La Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades de Málaga, ProMálaga, ha favorecido la creación de 443 empresas en 2013. Son un 40% más que el año anterior, de acuerdo con el balance que ha presentado esta mañana la Concejala de Economía y Hacienda, María del Mar Martín Rojo. En general, todos los datos que van a dar superan al año 2012, por tanto creo que son positivos porque, a pesar de la situación económica y de la coyuntura que atravesamos, en Málaga hay un espíritu emprendedor en creación de empresas y, en definitiva, en dinamizar nuestra economía desde lo local. Uno de cada tres emprendedores que han acudido a ProMálaga han terminado montando su empresa. Ese proyecto que aparece cuando entran por ProMálaga se le ayuda y se le tutela desde una simple idea para luego desarrollar el plan de empresa e incluso la instalación, si es posible, a través de nuestra red de incubadores. Algunos se instalan en la incubadora, otros no, pero, en definitiva, una de cada tres personas que van con una idea de negocio a ProMálaga acaban viendo realidad su proyecto. A lo largo de los últimos 12 meses, las 10 incubadoras que ProMálaga tiene repartidas por la capital han atendido a unos 1.400 emprendedores y han creado casi 900 puestos de trabajo, de acuerdo con el informe municipal. Actualmente hay 180 empresas alojadas en estas instalaciones. Nosotros continuaremos con la política de la red de incubadoras. Actualmente hay 10 incubadoras posicionando a Málaga, como digo, en el primer puesto, en el ranking de incubadoras municipales de toda España, con este número de 10 incubadoras. La primera se inauguró en el año 2003. Fue un centro de I más D, de incubadoras tecnológicas, no sé si ustedes recuerdan. Y bueno, hemos ido desarrollando este tipo de incubadoras también tecnológicas, creativas y culturales, que tenemos dos, tecnológicas tenemos tres, creativas e innovadoras tenemos dos. Y luego también la figura de incubadoras de distrito, que actualmente tenemos cinco. ¿Qué capacidad o qué espacio hay actualmente en estas incubadoras? Bueno, nosotros tenemos 232 espacios, de los cuales la ocupación está en un 81%. Ha aumentado ligeramente respecto al año anterior, sobre todo en un sector de centros de negocio, en definitiva de incubadoras de otros sitios, incluso en Málaga, que está rondando la ocupación entre un 55 y un 60%. Nosotros tenemos un 81%, a pesar de incrementando también el número de incubadoras. Este servicio municipal que Málaga presta a los emprendedores lleva 10 años en funcionamiento. Desde sus inicios ha logrado crear casi 3.000 empresas. Estas entidades reciben ayudas económicas por parte del consistorio. 728 fueron subvencionadas en 2013 con casi 600.000 euros, una inversión que el Gobierno municipal tiene previsto incrementar este año.